Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal. Compras sui generis. El día de hoy nos vamos muriendo de calor, chicas. Auxilio. Nos vamos muriendo de calor. Venimos de comprar comida. Que por cierto, mi bebé ya la tiró. Se le cayó el plato. Pero bueno, va en una bolsita, así que... Aún sirve. Aún sirve. Así que... Ay, no. Este bebé suele, por Dios. Pero chicas, de verdad, parece un infierno. Creo que me voy a portar bien. Porque si así es el infierno, no quiero estar ahí en el infierno. ¿Y tú, bebé? No, también. ¿Te vas a portar bien? Sí. Sí. Nos vamos a portar bien, chicas. No queremos estar en el infierno. Sí. Hay mucho calor. Mucho. Sí. Que se parece el infierno. Ay, sí. Bueno, no sé si se parece porque nunca he estado en el infierno, ¿verdad? Pero ahora todo era rojo. Estar en el infierno. Ah, sí, ¿es rojo? Sí. ¿Ya tú lo has visto? Sí, cuando me morí. Ah, chingado. ¿Cuánto te moriste tú? Un segundo. Ah, en un segundo te moriste. Ay, Dios mío. A ver, ¿cuántas mesas te... ¿Cómo es? ¿Qué es la anécdota? Que el infierno tenía cuernos y qué sé. Y era muy, muy, muy malo. Nada le puede tener que Dios le puede vencer. Así es. Sí. Todo era rojo y todo olaba. Ah. ¿Y tú cómo te moriste? De calor. De calor. ¿Tú te moriste un segundo de calor? Ah, bueno. Ay, no, de besito por Dios. No, pues sí. Pero sí, chicas, está demasiado, demasiado calor, calor, calor. Tremendo. Y uno aquí, pobretonamente, que no carga ni para el clima. Mira, ya mi gasolina va hasta abajo. Espero no se me apague. Otra, voy a echar 100 pesitos acá. Creo que me sobró 100... Ah, bueno, sí. Le voy a echar 150. Bueno, porque mañana para que vayas a la escuela no vas a tener... No voy a tener más. Mañana no importa lo que sea huevito, vamos a comer. Así es, chicas. Así es. Así que aquí estamos. Ya vamos de regreso porque venimos a comer, a comer, a comprar comidita para... Es que ahorita todo está caro. De verdad, todo, todo es caro. Subieron de precio. Todo, 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 todo es carísimo. Así yo compré la comida, me sale súper caro también. Yo, por ejemplo, el otro día compré, el otro domingo precisamente, compré comida para hacer. Compré, ¿cómo se llama? Carne, ¿verdad? Carne y compré... Salchicha. Salchicha. Hola, me gaste mucho dinero, nada más en esa comidita. Y yo digo, no, hombre, me sale igual cocinar que... Me sale igual cocinar que hacerla. ¿Cómo hay que comprarla? No, me sale más barato comprarla. Porque a esta comida china que compré, nada más compré un plato de tres guisos, me sale 125 pesitos. Así que súper, súper, este, bien. Ya con esa nosotros comemos. Y, este, una... Igual una pizza, una pizza me sale 100 pesos. Así que a lo mucho me gasto dos... Que doscientos y tanto. Te haces una agua de Jamaica o... O por ahí a ver qué tomas. Y ya, súper, súper bien. Vean estos modelitos de blusas, qué preciosos están todos estos modelitos de blusas. Deben preservar por ahí. Muy, muy bonitos. ¿Cuál? En los carros, así... Ah, ¿por qué? Ah, porque uno voltea. Estos se van por ahí, del rumbo de acá. Este, por aquí. Porque se van para allá. O sea, son rutas que hay, va. ¿Cómo vas a echar gasolina aquí en la deuda? Son rutas que hay, ¿qué pasa? Chica, vamos a pasar a echar gasolina. Aunque sea 150, vamos a echarle para que nos aguante. Porque de verdad andamos en reserva. Ay, Dios mío, esto está lleno. Es quincena y yo no tengo dinero. Ave María, prudísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. No sabemos por qué. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Vamos a ver aquí. Mientras yo me quedo acá viendo los... Las hermosuras. Las hermosuras, sí. Mi mamá se va a ir a comprar la gasolina. Las hermosas que voy a echar aquí. ¿Por qué? Hace mucho, mucho calor para andar. Ay, ya estoy sudando, ¿verdad? Dios mío, mira. Sí. Pero sí está fuerte, fuerte. Muy fuerte. Estamos esperando. Estamos esperando. Estamos esperando a que nos carguen de gasolina. Le vamos a echar 150... Bueno, mira, me fue todo adelante. El señor, el señor le atendió. Ay, chaca, nos morimos ese calor. No sé si es porque estamos acostumbrados al clima nosotros. Porque nosotros siempre andamos a... Como que compramos un climita, gracias a Dios. Y estamos en el clima, ¿verdad? Sí. Entonces siento yo que eso nos afecta bastante. El que siempre estemos en el clima y ahorita andemos en el calor. Pero de verdad, debe hacer demasiado calor. Todo mi bloqueador solar ya se fue. Vean qué bonita blusa. Ay, está padrísima esta blusa. Esta también. Toda la gente allá, grande y extra grande. Vean esta, qué preciosa. Hermosa. Están muy, muy bonitas. Los modelitos. Pero vamos a poner adelante porque son una... Y no me van a poner aquí. ¿Y qué estaban haciendo? Quién sabe, no sé si que le agarró. Me pongo y agarró. Sí, ya. Ya. Ok. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ah, aquí está. Bueno, eh... Mientras... Veemos... 150, por favor. De la verde. De la verde. Sí, por favor. De la verde, sí, por favor. Sí, por favor. Sí, estas son bonitas. Bonitas estas brositas. Chicas, estamos metiendo 150 de gasolina. Este... Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video.